Y un gran saludo para todos ustedes chicos, ¿cómo les va? Y les doy la bienvenida aquí a la siguiente parte de Toe Infection, la parte 6. Sí, parte 6. Ya habíamos terminado el segundo episodio. Bien pinche rápido, no tengo ni idea cómo terminamos tan rápido. En la primera 5 partes ya terminamos los episodios, venimos súper rápido. Y ya estamos arrancando con el tercero. El tercero la verdad que me gustaba mucho, recuerdo muy bueno el tercer episodio. Era así de mapas estilo ciudad. Era muy agradable este episodio, de hecho es mi favorito, como ya habré dicho. Nada, no quiero reformar todavía, sería desperdicio. Y este mapa había muchos enemigos. Bueno, 133. ¡Oh, al que pedo! Me pregunto si esta sería una línea límite de mapa. Aquí para poner el espejo. A ver, ¿será un límite? A no ser que haya algo oculto ahí. Pues debe ser el límite de mapa. Creo que si no... Sí, esto es un secreto. ¡Wow! ¡Qué secreto tan difícil, cabrón! En serio. Notas del sarcasmo. Porque sí, en serio. ¿Esto qué? ¿Es una cama? ¿Y por qué aquí es más bajo? No sé. Intento de cama. Sí, lo que... Ah, ya era el último... El único secreto encima. No mames. Me voy a agrandar un poco más para que no quede así... Bueno, ya. ¿Qué importa? Le estamos encontrando ya todos los efectos, pero igual. Así que ya mejor me dejo de hacer eso. ¿Qué por esto? Y sí, ¿qué secreto tan pinche fácil? Eso les estaba diciendo. Mmm, creo que está desalineada la textura, pero bueno, no me crece bien. Hola, tú. No te puedo hacer nada. ¿Colpear? No. Simplemente la recepcionista aquí del edificio este. Uy, aquí salimos a la masacre. Como decía el título del tercer episodio, Street Massacre. Aquí hay un chingo de... Ah, joder. Ay, no mames que creo que se venían todos los autos. Ay, sí, no mames. Estos autos que se mueven así aleatoriamente. Te pueden joder bastante la visión. Quítate. Sí, joden bastante, no manches. Los puedo traspasar, pero... Me joden, no puedo ver bien. Uy. ¿Saben qué? Ustedes creo que los voy a meter con pistola. Me voy a ahorrar la shotgun para los... Los shotgunwins y los... Y los chingunner. Ah, también había perros. Ah, sí, ya me acordé. Voy a ir a buscar la munición. Sí, había perros. Pero los perros solamente estaban ahí en el medio. No entiendo cómo no los atropellan los autos, LOL. Pero están ahí donde están los autos. Y no se pueden pasar a la vereda. Así que no te jode mucho. ¿Puedo tomar los dos? Nada más. Bueno, sí puedo, pero nada. Va a ser desperdicio. Más vale ahorrar un poco, que esta parte era media dificilita. Aún así, este mapa no es nada comparado al de la ciudad nocturna. Que era más adelante. Ese mapa me gustaba, pero cómo era de difícil. O sea, estaba bueno. Pero sí que era cabrón. Los mapas del tercer episodio, ya les digo, son mis favoritos. Me gustan mucho. Deben tener sus cositas, ¿no? Para corregir. Creo que ya todos los mapas de este guau tienen cosas que corregir. Pero bueno, aún así eran buenos mapas. Aún así es buen guau en general. ¡Uy, no mames! Bueno, me van a servir mucho. ¡Uy, creo que así sí lo atropelló el auto! No, no puede ser. No creo. Lo habría matado por el siguiente. No creo que... De hecho, no. No creo que pueda. Si no, ya hubiera matado a todos. ¡Rol! ¿Qué hay allá? No, Super Shogu sí que sería desperdicio total. Me lo voy a usar. ¡Ay, Rol! Por el momento pensé que había tomado ese clip de ahí adentro, pero no. Si se hubiera puesto aquí más en la orilla, sí lo podría haber tomado. Pero no. No quedó en la orilla. ¿Qué hay allá? Creo que allá es el límite del mapa. Perfecto. La Chain Moon. Ah, sí. Los autos pedorros estos te siguen. Son así como... No tienen nada que ver, ¿no? Pero son en movimientos así como los de los marines aliados que te siguen. Algo así. Se mueven así aleatorio y te siguen los cabrones. O sea, siguen a donde esté el jugador. Y... ¿What? ¿Cómo están muertos? ¿Quién los mató? ¿Están atrás del edificio? Yo no pude haber sido. A menos que las balas trapasen el edificio. Dol. Bueno, no, eso no puede ser. Un chingú en la ventanilla. Ya, muérete puto. Ahí está, perfecto. Y sí, aquí ya es el límite. Ahí tenemos los conos. Ah, ok. Es una... Es algo plano. Le hubieran puesto mejor sprites. Yo hubiera usado sprites. Porque se ven planos los conos ahí si uno se acerca. Sí. ¿Cómo viene eso? Qué buen detalle. No me había fijado en eso. Allá es inaccesible. Pero está bueno como decorado. Qué bonito. No me había fijado en eso. Está bonito allá el decorado. 66 enemigos muertos. No son muchos. En el mapa de la ciudad nocturna. Que ya les digo. Que era más adelante. En ese tenía como mil enemigos. O sea, tenía un chingo mil. De serio. Y no les digo en broma. Tenía como mil. O 900 y cacho. Pero ese mapa sí que era difícil. Y era este tercer episodio. Pero era más adelante. Ahí tiene que haber uno. Pero no quiere salir. Ah, no. Por acá ya pasé. Pero... No, ¿de dónde salieron esos pérdicos que acabo de matar? No tengo idea. Y por aquí ya había pasado supuestamente. Por eso me fijaba en la ventana. Pero no había nadie. Sí, aquí está el otro. Sí. Ya había matado al otro que me estaba fijando. Ahí matamos a ese. Se siente también conseguir el chingo. Este va a pasar mucho. Ok, tenía una llave. Oh, no me acordaba de eso. Don Zombie me ha pedido dejar una llave. Eh, ya debemos ir como 100. Uy, casi. Casi es cierto. Ok. Me pica la oreja. Ahí está. Ok, ahí otra área de decorado. Ese está medio circular. Tiene como... Bueno, disque circular. Está bueno el decorado que le dieron ahí. De edificio. Así no se termina. Bueno, allá le habrán puesto a Line Horizon. Ah, no. Creo que no. Creo que hay una... Una textura allá que cierra el camino. No sé si hay Line Horizon. Pero bueno. Enemigos dan 102. Me parecían bastante. Pero nada. Son pocos. Se matan rápido. Son puros soldados. Qué bueno que no hay Railguner. Pero mejor me callo. Porque ahorita aparece humo. Bueno, creo que no había. Los Railguners sí que estaban en el mapa de la ciudad nocturna. Que les vengo nombrando. Bueno, en ese mapa sí había Railguner. Ese mapa era un dolor de bolas. Pero no es por ser masoquista ni nada. Pero estaba bueno el mapa. Estaba bien hecho. Me gustaba. Joder. ¿Por qué carajo tuve que hablar del Railguner? No mames. Eso me pasa por hablar, ¿verdad? Oh, joder. Oh, puto. Toma. Acabaste tu tumba. Disparaste y fallaste. No, no voy a usar esta contra ti. Ah, puto. Parece que quería morir con Railguner. Por eso me atacó. Le dije que no voy a usar esa contra él y me atacó. Pinche mamón. Ah, qué pedazo de... Me sacó 100 de HP, me parece. No, vamos de vuelta. Más de 100. Me sacó. Ah, no, creo que 100. No, sí te quitan 100 exactos. No sé cómo hacen para que te quite 100 exactos. El damage casi siempre es variable. Pero aquí te quita 100 exactos. O sea, qué pedazo de mierda. Es un chingo, ¿no? No hay un chiste. Hay que tener mucho cuidado con los Railguner. Y no en este mapa, sino en el del otro que les vengo diciendo. Ya cuántas veces lo voy a nombrar, el mapa ese de la ciudad. Que es más adelante. Ok, otra llave. Pero necesitaba, creo, todas las llaves. Para la puerta de allá. ¿Dónde está el Railguner? Yo escuché que disparó. Uh, muérete. Un Railguner aquí sí que jode las pelotas. Mucho más que ustedes. Pinche gordos. Bueno, disque gordos. Tampoco son tan gordos. Uh, aquí ya llegamos al otro límite. No, una pirámide. Esa pirámide me la acuerdo, de hecho. De hecho, el mapa de la ciudad nocturna que les digo era muy parecido a este. Si no es el mismo. Pero creo que era más grande. Pero era muy parecido. Ahí está este punto. Ah, no, hasta no... Bueno, ya que... Esa no era la que pretendía usar, pero bueno. Vamos a hacer un 6 de repuesto. No sé ni por qué hay repuesto, pero... Bien. Aquí. Ya murió. Quedan 40 enemigos, exactamente. ¿Qué me figuró ver una ventana? No tengo idea. Hay un Rocketer, ¿verdad? Sí, un Rocket Buoy o Rocketer, como le quieran decir. Aquí hay otro. Creo que la primera vez que aparecen en este World. No, no se había visto antes. Eh... ¡Ay, no mames! ¡Uy! Esos putos, cómo joden. Mucho más que los Rocket Buoy. No, con esta mejor. Creo que tienen Antropine Chance. Estos son Dolores de Pelotas. Te sacan muchísimo, ¿no? Como los Red Booners normales. Esos de Ran 77. No, estos sí que te sacan un buen, cabrón. Creo que será otro. Ah, ya ni sé. Este es un Rocket Buoy. Ya, cae, pendejo. ¿Murió este? Hasta que no lo vean muerto no voy a estar tranquilo. Pero no, creo que sí murió. Si no, ya tendría que salir. Me falta una llave para abrir aquí. Ah, el 3-Case. Sí, necesito tres llaves. ¿What? Alol. Pensé que estaba plano. Y yo dije, no, qué feo. Pero no. Estaba así como en punta. Mejorrable edificio. ¿Por qué lo quisieran hacer así? ¿Qué es eso? Parece un elevador. ¿Para qué hacer un elevador allá? Si no voy a poder entrar hasta allá. Ok, me viene esa torre. Creo que está mejor el decorado que el propio mapa, cabrón. Bueno, decorado está mejor que aquí lo que estoy recorriendo. Uy, joder. Un rocket boy. Ya murió. Quedan exactamente 25 enemigos. Sabía que... Oh, joder. Este está en posición cabrón ahí. Bueno, esta vez sí se dignaron de... De alinear la textura. No con el mapa ese de la ciudad fantasma. O el pueblo fantasma creo que era. Bueno, ese no lo habían alineado. Vamos a tratar de matar a todos los enemigos. Uh, 10 minutos. Bueno, debemos ir un poquito más tal vez. Con la presentación y todo. Ah, ok. No te da 50. No, te da 25 me parece. Sí, de hecho. Ok. Pinches autos. ¿Cómo joden? Ahí con... Bueno, no con las bocinas. Sino como estorban. Estorban un chingo. Oh, lol. Lol. No me lo van a creer. Pero se acaba de cortar la luz aquí en mi casa, cabrón. Estoy aquí en la oscuridad. Se acaba de cortar la luz. No manches. Oh, perfecto. Las tres llaves. Pero en serio. Se acaba de cortar la luz. Nada más porque estoy con la netbook grabando. Si no porque... Si no... No podría seguir. Ya que no tengo luz. Se acaba de cortar la luz. No manches. Puta, ¿a será yo? Lol. Sí, en serio. ¿Qué cosa tan curiosa? Pero no es para rayos. No es bonito quedarse sin luz. Ahí está. Matamos a ese pedazo de puto. Ah, lo que sí no veo en una mierda las teclas, cabrón. Ahorita que se fue la luz no veo nada. Tenía una luz prendida aquí. Pero nada. Ahorita no veo ningún carajo. ¿Qué vi ahí? No, me pareció ver un pendejo el contraje verde. De esos plasma gunner. Creo que son plasma gunner. Bueno, no sé cómo se llamen. Ahí no me pregunte cómo lo estoy dando. Bueno, ahí sí se le veía la cabeza. Pero hace rato no. Bueno, bueno. Cosas raras de Doom. Quedan 18 enemigos. 17 van a quedar ahorita. ¿Cayó? Sí, perfecto. Eh, ajá. Pero no, no se puede entrar. Rol, pero yo quiero una puerta. ¿Pero quieren dejar de estorbar? Esto puede ser título de los autos estorbosos. O otro posible título, se me fue la luz. No sé, algo así. Pero está buena la edición. Ah, joder. No me digas que ya no puedo volver. Me faltaron enemigos. Ok, se pone uno más. Había 173. Ahorita hay 174. Ok. No, se terminó ya. Joder, tenía que ser 100% en... No sé si... ¿Cómo se llama? De valor de Merced, tal vez. ¿Cuál es el mapa que sigue? A ver, quiero escape. Ah, este mapa me parece que era cortito. Ah, sí. Este mapa era bien cortito. Esos son todos Raid Gunner. No son Shows Gun Gun normales. Vamos a dejarlo hasta ahí nomás. El mapa anterior. No sé si me quiero devolver. No sé. Ahorita estoy solamente funcionando la netbook con la batería. Ya que no tengo luz y no la puedo conectar a nada. Solamente está funcionando con la batería. Esta cosa. Así que yo creo que mejor no voy a... A seguir en el otro mapa. Aquí no había un secreto. Ah, sí. Este mapa empezaba con... Armas de cero. Otra vez. En el mapa anterior ya tuve que empezar con armas de cero. Y ahorita otra vez. Pero este mapa era bien pinche corto. Y de hecho ya me estoy acordando del que sigue. Creo que era el centro comercial. Había uno que era un centro comercial. Y creo que era el que sigue. Uy. Véngase para acá. Son simples zombie man. Pero pueden joder un poquito. Son bastantes. Y no tengo nada para defender. No es solamente el puño. Ni siquiera una motosierra. Vente puto. Vente a morir con tus compañeros. Ok. Queda otro. Once menos. Contigo van a ser doce. Y aquí hay otro puto. Sí hay. Oh puto. Muere. Te matamos a ti. Y creo que el secreto estaba bien fácil también. Nomás hay uno y un ítem. El ítem creo que era un verse. Creo. A ver si mal no recuerdo. A ver putitos. Tu primero. Luego de dos golpes. Ok. Casi como si hubiera usado una pistola contra él. Con la pistola normalmente mueren de dos tiros. Pero ahorita con el puño. El puño creo que hace menos daño que la pistola. Fue raro eso. Oh joder. ¿Me alcanzé a dar o qué? No tenía ya 51 HP. Pareciera como que me dio. Pero. ¿Quién mierda? ¿Qué te pasa a ti que abres las puertas al mismo tiempo que yo? Hasta me hizo pensar que. Abriendo esta puerta sabría esa. Van a ver el pendejo de ese. Me parece que ya vio el secreto. Esta pared con sangre. Ah si era un Berserk. Me acordaba bien. Ah muy fácil el secreto. Que puedo decir. Demasiado. O sea aquí no se lo iba a imaginar. Cabrón. Vamos a hacer un save. Y ahorita voy a ver que hago con esto. Que se me fue la luz aquí en mi casa. Me estaba olvidando ya. Pero no. Se me fue la luz. Todavía no volvió. Cabrón. Que curioso. Pero que mierda. Ok ya. Era nada más que tardaba un poco en subir. Yo ahí. Desesperado porque suba. Pero tardaba un poco. Pero que. Ah ya vio un invisible. No mames. Tengo Berserk. Pero aún así. Pueden poner las pelotas. Eso es. Métete imbécil. Métete. Métete como tu estúpido compañero. Ah y ustedes. Valen mierda. Lo que me interesa matar es a los. What. Uy yo voy a pegar el pendejo de ese. Uy no mames. Creo que ya no valen tan mierda. Así que. Los mato así. Ustedes. Se lo buscaron. Ya me han bajado bastante HP. 37 nomás. Qué pedazos de mamones. Quedan 20 enemigos. Uy sigue bajando. Ay ahorita lo voy a tener que subir otra vez. Y no pasa nada. Voy a tomar el HP. Tengo una. Oh. Tengo dos ya. Y esta cámara muestra el inicio. Parece que me estaban vigilando. Los cabrónes. Ah unos cuantos changandones. ¿Para qué muestra el elevador? Bueno. Puede si alguien se mete allí. Supongo. Esto es para. No mames. Para seguir bajándolo. Oh que mamás. Vuelve a que subire. Pedazos de. Que te subas. Ay, no mames No mames que se buggeó ¡Lol! Se buggeó, pinches Se buggeó Pero qué pedazo de ¿Saben qué? No voy a tolerar con estúpido bug Me arruine esto No había grabado encima No, no había grabado hasta el inicio Nada, vete a la mierda Estúpido bug ¿Por qué no revisan bien los mapas cuando los van a sacar al público? ¿Por qué no se dieron cuenta que eso podía pasar? O sea, ay, qué huevones No mames Oh, no, aquí estaban los raígueros, ¿verdad? Uy, sí, aquí están Estos son peligrosos Ese raíguero me va a servir mucho Pero no, me va a... ¡Uy, uy! ¡Ah, la mierda! Uy, pedazos de putos Ya, los hice retroceder, muy bien Era peligroso tenerlos cerca Pedazo de mierda ¿Hay otro? Se me cambiaron automáticamente Y... rellenamos un buen Que dan ocho enemigos Tomo esto Y no pasa nada Tengo las tres llaves Al parecer en todos los mapas de todo un insecto se consiguen todas las llaves Ahora que lo pienso Bueno, eso lo imagino yo Y ya completamos la plasma Nada más falta que aquí... No, no mames ¿Por qué hice eso? No mames Ok, aquí sí funciona Nada más el otro lado estaba defectuoso O sea, no mames ¿Por qué no se fijan bien, no? Qué huevada con eso Por no revisar bien Ustedes hacen comer un bug de gratis Ay, no mames Bueno, qué importa Un error, grosero Se cometieron ahí ¿A dónde había que volver al inicio? ¿Dónde era el inicio? ¿Era acá o la otra? No, creo que era en esta Ah, no, no hay nada En alguna tiene que haber pasado algo No había un botón oculto Ándale, me parece que había un botón oculto en una O tal vez no A ver, en la última no lo hice bien Y vamos a hacer este mapa Y ya vamos a dejar hasta aquí la edición Todavía ha sido sin luz Sin LOL Por si alguno se pregunta No, no me volvió todavía Sigo aquí en la penumbra grabando Lo peor es que no hay nadie en mi casa, cabrón En serio, no hay nadie ¿Dónde está? Tengo las tres llaves Pero métete ahí A ver, aquí supongo que ya no pasó nada Y aquí me lo suponía Ahora es invisible A ver, sigue bajando ¿Sigue bajando? Claro que sí ¿Por qué no hice esto antes? Por acá Toma, puto 81 de munición Está bien, me alcanza ¡Uy, Rocketer! ¡A la mierda! Tengo que tener más cuidado, cabrón ¡Y paren! ¡Pedejos! ¡Y pararon! ¡Y paren ahora! ¡Perfecto! Y lo chingaron Eso es, hasta el trabajo ¿Quién ganó? Bueno, ahorita ganó el Rocketer Pero el otro había ganado el Chang'eongui 100% en todo, por lo menos en este mapa En el otro me falta un enemigo Pero, como que me daba la plata Buscarlos Ok, salió de la ciudad nocturna Me parece que es el mapa que sí Pero no, 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 no Me parece que el mapa es el centro comercial El que sigue No puede ser de la ciudad nocturna ya Demasiado pronto Shopping mal Sí, irá el centro comercial Este mapa estaba bueno ¿Cómo me acuerdo de este mapa, cabrón? ¿Enemigos? ¡Ah, la verga! ¡330! Pero creo que se terminaban matando entre ellos La mayoría o terminaban matando a algunos de mis aliados Cosas así No crean que 330 tengo que matar yo ahorita O sea, yo solo ¡Ay, no! Este arrancaba lleno de enemigos Y ya te alertaban encima Pero bueno, lo vamos a hacer hasta acá Esto no me gustaba del mapa ¡Uy! Tengo poca HP encima Voy a tener que correr aquí Y voy a tener que tratar de matar lo que más que pueda Pero bueno, me voy a despedir Estoy grabando en la penumbra Algo puede ser Algo sí puede ser el título, cabrón Todo oscuro aquí No sé ni cómo veo las teclas Pero bueno, muchas gracias por ver Denle pulgar arriba si les gustó Y si quieren la parte La parte 7 que es la que sigue También denle su pulgar arriba Muchas gracias por ver Nos veremos hasta otra Estuvo muy divertida la edición Como todas las partes de esta guía Está muy buena La verdad, esta guía está divertida Pulgar arriba si también te está divirtiendo la guía Y bueno, nos veremos hasta la parte 7 Que es la siguiente Creo que sí, ¿no? Sí, la parte que sigue es la 7 Esta vez creo que no me confundí Pues bueno, hasta otra Muchas gracias por ver Se cuidan Denle pulgar arriba si les gustó Y dejen su comentario si quieren Y nos veremos hasta otra Se cuidan Hasta otra Hasta la próxima Adiós Adiós